Es tiempo de la narración, es tiempo de leer libros, a continuación de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, Oscura, publicado por Editorial Suma de Letras, soy Mariano Osorio, Curva Interior, Estación South Ferry. Fett los condujo a un túnel que conectaba con la estación abandonada de la curva interior de South Ferry. Decenas de estaciones fantasmales del metro salpican las líneas IRT, IND y BMT. Ya no figuraban en los mapas, aunque podían verse desde las ventanas de los vagones de servicio en las vías activas del metro, si sabías cuándo y dónde buscar. El clima era más húmedo allí, una humedad a ras del suelo y las paredes eran resbaladizas, como si estuvieran cubiertas de lágrimas. El sendero resplandeciente de los desechos de los Strigoi se hacía más escaso. Fett miró desconcertado a su alrededor, sabía que la ruta de la calle Broadway formaba parte del proyecto original del metro y que South Ferry había sido abierta a los viajeros en 1905. El túnel subacuático que conectaba con Brooklyn abrió tres años después. El mosaico original de Baldocines, con las iniciales SF de la estación, aún estaba en la pared, cerca de un aviso incongruente. Los trenes no paran aquí. Como si a alguien se le pudiera ocurrir cometer ese error. Epp se dirigió a una isleta de mantenimiento y la exploró con su lámpara luma. Se escuchó una risa en medio de la oscuridad. —¿Eres de la IRT? Epp percibió al hombre con su olfato antes de verlo. Salió de un cuarto cercano, atestado de colchones sucios y rotos. Era un espantapájaros desdentado, un hombre vestido con varias capas de camisas, abrigos y pantalones. Su olor corporal, rancio y añejo, impregnaba todas sus prendas. —No —dijo Fett, tomando el relevo—. No hemos venido a arrestar a nadie. El hombre los miró con desdén, haciendo un juicio apresurado sobre su honradez. —Me llaman crazy. —¿Vienen de arriba? —Claro —respondió Epp. —¿Qué se siente? —Soy uno de los últimos aquí. —¿De los últimos? —inquirió Epp. Entonces percibió por primera vez el miserable panorama que ofrecían las tiendas y casuchas de cartón. Un momento después aparecieron otras tantas figuras espectrales. La comunidad de los topos, los habitantes del abismo urbano, los caídos, los indigentes, los marginados, las ventanas rotas de la era de Giuliani. Allí habían encontrado finalmente su sitio, en la ciudad subterránea, donde siempre se estaba caliente, incluso en pleno invierno. Con suerte y experiencia podías acampar hasta seis meses seguidos en un mismo sitio, o incluso más. Lejos de las estaciones más concurridas, algunos individuos pasaban varios años sin ver un solo equipo humano de mantenimiento. Crazy giró la cabeza y miró a Epp con su ojo bueno. Tenía el otro cubierto con cataratas. —Así es. La mayoría de la colonia se fue igual que las ratas. Sí, hombre. Se esfumaron y dejaron sus objetos de valor. Señaló varios montículos de basura, sacos de dormir rotos, zapatos llenos de barro, algunos abrigos. Fett sintió una punzada, pues sabía que esos artículos representaban la suma total de las posesiones de los recién fallecidos. —Creéis, sí —esbozó una sonrisa desdentada. —Es muy raro. Absolutamente espeluznante. Fett recordó algo que había leído en National Geographic, o que tal vez vio una noche en History Channel, la historia de una colonia de pobladores en la época precolombina, que se esfumó misteriosamente. Más de un centenar de personas desaparecieron abandonando todas sus pertenencias y sin dejar una sola pista de su partida repentina y misteriosa, salvo dos inscripciones crípticas. La palabra Croatoan, escrita en un poste de su fortaleza, y las siglas Cro talladas en un árbol cercano. Fett volvió a mirar el cartel, sobre el mosaico de baldocines con el nombre de la estación en lo alto de la pared. —Te conozco —dijo Epp, manteniéndose a una distancia prudente del vagamundo maloliente. —Te he visto, quiero decir, allá arriba —dijo señalando en dirección a la superficie. —Llevas uno de esos letreros que dicen Dios te está observando o algo así. Croix C. esbozó una sonrisa desdentada, y fue por su cartel, hecho a mano, orgulloso de su estatus de celebridad. —Dios te está observando —escrito en rojo brillante y con tres signos de exclamación a modo de énfasis. Croix C. era un fanático que rayaba en el delirio. Allí abajo, era un paria entre los parias. Había vivido quizá más tiempo bajo tierra que cualquier otro marginado. Afirmaba que podía ir a cualquier parte de la ciudad sin subir a la superficie, y sin embargo parecía no tener la capacidad de orinar sin salpicarse la punta de sus zapatos. Croix C. caminó a lo largo de la vía, indicándoles a Epp y a Fett que lo siguieran. Entró a una carpa hecha de lona y madera, con viejos cables pelados, colgando precariamente del techo y conectados a una fuente oculta de electricidad en la rejilla de la gran ciudad. Había comenzado a lloviznar ligeramente dentro del túnel. Las tuberías derramaban gotas de agua como si fueran lágrimas, humedeciendo la tierra y deslizándose por la zona de Croix C., hasta depositarse en una botella de refresco vacía. El vagabundo salió con una antigua figura promocional en tamaño real de Ed Koch, el exalcalde de Nueva York, sonriente y exhibiendo su lema. —¿Qué tal lo hago? —Aquí. —Dijo pasándole el cartel a Epp. —Toma esto. Croix C. los condujo hasta el túnel más apartado y señaló los carriles. —Allá. Todos fueron hacia allá. —¿Quién? ¿La gente? —preguntó Epp, colocando al alcalde a su lado. —¿Entraron en el túnel? —No, no, no. No solo en el túnel. —Allá abajo. —Donde las tuberías pasan bajo el río oeste, a través de Governors Island, y llegan a tierra firme, en Red Hook, Brooklyn. Fue allá a donde se los llevaron. —¿Se los llevaron? —dijo Epp, y un escalofrío le recorrió la columna. —¿Quién se los llevó? En ese momento se iluminó una señal en las vías del tren. Epp saltó hacia atrás. —¿Esta vía sigue activa? —preguntó. —El tren 5 todavía da la vuelta en la curva interior, dijo Fett. Crazy escupió en la vía. —El hombre sabe de trenes. La luz fue apareciendo a medida que el tren se acercaba, iluminando la vieja estación y confiriéndole una breve ilusión de vida. La figura del alcalde Koch se sacudió bajo la mano de Epp. —¡Miren bien de cerca! —les dijo Crazy, sin parpadear. Se cubrió el ojo bueno y sonrió, dejando al descubierto sus encías desdentadas. El tren tronó a su paso, tomando la curva un poco más rápido de lo habitual. Los vagones estaban semivacíos, tal vez con una o dos personas visibles a través de las ventanas y algún pasajero de pie. Eran ciudadanos de arriba. Crazy agarró a Epp del antebrazo cuando estaba pasando el último vagón. —¡Mira hacia allá! Bajo la luz intermitente del tren, Fett y Epp vieron algo en la parte posterior del último vagón. Un grupo de figuras. De personas, de cuerpos, aferradas a la parte exterior del tren, como rémoras adheridas a un tiburón gris. —¿Vieron eso? —preguntó Crazy, emocionado. —¿Los vieron a todos? ¿A la otra gente? Epp se apartó de Crazy y del alcalde Koch y caminó hacia adelante, mientras el tren doblaba la curva y se adentraba en la oscuridad. La luz perdiéndose dentro del túnel, como el agua por una cloaca. Crazy se apresuró de nuevo a su jesucha. —Alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ustedes lo han decidido por mí. Estos son los ángeles oscuros del fin de los tiempos. Nos atraparán a todos, si lo permitimos. El tren se alejó. Fett dio unos pasos torpes. Se detuvo y miró a Epp. Avancemos, Epp. Los túneles. Es la forma que utilizan para moverse. No pueden atravesar el agua en movimiento, ¿verdad? No sin ayuda. Epp estuvo de acuerdo. Pero si debajo del agua... nada les impide hacer esto. Es el progreso, Epp. Estos son los problemas que tenemos por culpa del progreso. ¿Cómo se dice cuando puedes hacer algo para lo cual no existe una ley específica? Un vacío legal, Fett. Exactamente. ¿Ven esto? Fett abrió los brazos señalando a su alrededor. Acabamos de descubrir un enorme vacío legal. Hasta aquí. Este capítulo de... Oscura. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie. Hasta el próximo de la serie. Oltre al próximo de la serie. El próximo de la serie. Allá y a pledge en acceso. Gracias por ver el video.